Hay otra profecía, que se halla en Isaías 17, del 1 al 3, y Daniel 11, del 40 al 45. Y sabéis, es las profecías que más deberíamos tener presentes. ¿Todos conocéis una profecía que habla sobre Damasco, capital de Siria? Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroir están desamparadas, embajadas se convertirán, dormirán allí, no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabéis? Ya hubo una destrucción de Damasco, hace muchísimos años. Pero ¿será una historia de estas que va a volver a tener otro cumplimiento? ¿Una profecía de doble cumplimiento? Ya sabéis que Siria está siendo, bueno, masacrada por todos lados. Y también sabemos por qué, ¿no? No han querido seguir el juego de Occidente, han querido seguir en lo suyo, y esto les ha traído los problemas. Siria es un enclave central en el mundo islámico, en el cual se hacían grandes transacciones comerciales, y en el cual la masonería, además, tenía un peso importantísimo hasta el inicio de esa guerra. Pero, ¿ya veis cómo está Damasco? Ya están empezando los ejércitos a llegar cerca, y hay intervención de muchos países en ese lugar. Pero, ¿y Daniel 11? ¿Qué nos dice? ¿Alguno de aquí ha estudiado teología? ¿Sí? Bien. Como veo que ya tenéis experiencia, ¿qué os enseñaron en teología sobre Daniel 11? ¿Vieron algo en concreto? Es una historia, ¿no?, de... desde hace muchos años que se van dando hasta el fin de los tiempos. Y al final, ¿qué sucede? Al final de Daniel 11, pasamos a Daniel 12, 1. Ya sabéis que Daniel no hizo partición del capítulo, lo escribió todo seguido. Y se habla de que cuando sucedan ciertas cosas, pasa algo. Vamos a situarnos. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edomimo, Api, la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Lidia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Todo esto nos lo conocemos de memoria, ¿verdad? ¿Y cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicaron los pioneros adventistas? ¿Lo aplicaron igual los pioneros adventistas que la teología actual? ¿Que los que están enseñando a los nuevos pastores? ¿Os habéis parado de examinar eso? ¿Os daréis cuenta que hay un abismo? Un auténtico abismo. Todo lo que nos está describiendo aquí es una situación en Medio Oriente. Ahora dicen que esto es todo espiritual. ¿Sí? Esto es lo que enseñan ahora. Cuando Leen Aguay decía, cuidado con espiritualizar la profecía. Porque al hacer eso, perdemos la literalidad de ciertos textos, que son los que nos iban a marcar el momento que vivimos en la historia de la humanidad. Porque cuando pasara esto que describe aquí, sucedería algo. Capítulo 12, versículo 1. Entonces se levantará, ¿quién? Miguel. ¿Que está de parte de quién? Los hijos de tu pueblo. ¿Y qué hoy va a pasar? Que vendrá a liberarnos. Cristo vendrá por segunda vez cuando esto se haya cumplido. Si nosotros esto lo trasladamos solo a un ámbito espiritual, no sabemos cómo encajarlo en la historia en concreto. Por eso, hermanos, si aún conserváis libros de pioneros, hit a ellos y olvidaos de según qué nuevas teologías, en las cuales se está notando una cierta mano negra, para que el pueblo de Dios no sepa en qué momento de la historia está. Volvamos a nuestras raíces, que para eso fuimos de amados. Toda esta descripción de estos lugares, bueno, hay temas que tenemos especialmente dedicados a esto en nuestra web, donde vamos detallando versículo por versículo, con la actualidad, y demostrando que algo pasó a partir del 11S, y que encaja a la perfección para que todo esto aconteciera. Y es algo que estamos viviendo en nuestros días. ¿Sabéis? En las conferencias hablamos también de algo interesante. La carta de las tres guerras mundiales, escrita en 1871, entre dos masones luciferanos, Albert Pike, general sudista de Estados Unidos, y Giuseppe Mazzini, famoso liberador. Entre ellos, escribieron una carta en esos años, diciendo que habría tres guerras mundiales. ¿Y sabéis lo curioso? ¿Qué casualidad? Acertaron. ¿Dónde sería? Y quiénes serían utilizados para esa guerra, y qué se conseguiría con esa primera guerra. Lo mismo con la segunda, y dijeron también de la tercera, que sería en esos lugares, y con una confrontación entre un pueblo de Israel y pueblos musulmanes, y que todo el mundo se vería implicado en esa guerra. Por eso habría más crisis, porque los países se irían desgastando económicamente para mantener esa situación. Y mientras unos sacarían réditos, evidentemente por petróleo, porque detrás de estas guerras hay el tema del petróleo, otro iba a sacar otro gran rédito espiritual. Porque alguien iba a plantar sus tiendas de su palacio, entre los mares, mar mediterráneo, mar muerto, que es donde hay el monte glorioso y santo, Jerusalén, el monte de Sion, donde había qué antiguamente? El templo. Alguien quiere aposentarse en ese lugar, y ¿sabéis quién es? Solo tenéis que investigar un poco sobre los jesuitas, y la historia del catolicismo, y veréis como las cruzadas, el Vaticano ya las hizo para aposentar su tienda, su palacio, en Jerusalén, y jamás pudo. Y el Papa está trabajando, y todo el Vaticano están trabajando a través de todo esto, para llegar hasta ese punto. Si tenéis dudas al respecto, mirad las conferencias donde lo vais a encontrar todo muy detallado. Y por cierto, solo deciros que la Etiopía que aquí aparece, es la antigua Yemen, donde había la reina de Saba. Y curiosamente, todos estos países que se citan, son los que han entrado en conflicto militar. ¿Será una casualidad? ¿Sabéis cuando la demostración la vemos cada día en las noticias del cumplimiento literal de todo esto? ¿Qué dudas podemos llegar a tener aún? Pues bien, vamos a comprobar si esto es así. Cada semana lo estamos viendo. Isis anuncia que Jesús viene pronto y el fin del mundo se acerca. ¿Sabíais esto de Isis? Son el Estado Islámico que se hacen llamar. Ellos mismos han dicho que van a luchar contra los ejércitos de Roma. Nos están dando crédito a lo mismo que Daniel 11 nos estaba diciendo. Y ellos lo dicen claramente. Lo que es curioso es que no nos digan que detrás de Isis están otros poderes que no son solo islámicos. Y si queréis saber quiénes, mirad las conferencias y veréis quiénes están apoyando todo eso. Las declaraciones que hacen son impresionantes. Saben que van a hacer lucha. Pero lucha directa también contra un lugar, contra una sede. Y creen que cuando esto suceda, alguien se va a implementar en la zona de Jerusalén. Y ellos van a estar luchando para liberarlo. ¿Os dais cuenta como lo que ellos dicen está corroborando lo que ya los profetas nos decían antiguamente? Y no es porque ellos estén profetizando, sino porque están siendo utilizados. Y Dios está guiando todo al fondo, detrás de todo está el timón, las manos de Dios allí. Controlando cada acontecimiento. Pero lo que está escrito va a acontecer sí o sí. ¿Sabéis que las profecías del tiempo final no son condicionales, no? El lenguaje lo dice claramente. No son condicionales. Van a suceder sí o sí. Por tanto debemos conocerlas. Algo que ha sucedido en Cataluña precisamente. Once detenidos por yihadismo que pretendían atentar allí. ¿Sabéis? Siempre habíamos dicho, la guerra sucedería en Medio Oriente. Pero mientras, los países occidentales sufriríamos el terrorismo. Todos estaríamos con el hay aquí. Y así está siendo, la gente tiene temor. Y cuando ven a ciertas personas vestidas de ciertos modos, con ciertos aspectos, la gente pasa por al lado y van con reparo. La gente tiene temor. La renuncia de Estados Unidos a compartir el poder con China conducirá a una guerra. ¿Y esto tiene que ver algo con la profecía de Daniel 11? Dice algo la profecía. Noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Quién está al norte de Palestina de la zona de Israel? Rusia. ¿Quién está a este, al oriente? China. Y esto nuestros pioneros ya lo decían, hermanos. Y hemos podido demostrar con libros antiguos cómo estaba escrito. Y ahora, tristemente, esto no se enseña. Es más, si dices esto, van a ir contra ti. Yo os lo digo por experiencia. Pero las noticias están dando la razón. Todo se está preparando. Un experto dice, la OTAN se prepara para una confrontación militar directa con Rusia. Mirad cómo Dios está sujetando los vientos aún, ¿eh? Pero va a llegar un momento en que eso se va a soltar. ¿Conoceis a este señor? Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso. El mundo debe elegir entre el diálogo y la confrontación. Y dice, igual que en la Segunda Guerra Mundial. Ha llegado ese momento. No son cosas de poca monta. Detenidos 15 inmigrantes en Italia por tirar al mar a 12 cristianos. ¿Recordáis que esta noticia, no sé si aquí os llegó, la oísteis alguno de vosotros? Sí, ¿verdad? ¿Sabéis que están yendo, partiendo desde África, básicamente, mucha emigración, huyendo de guerras y de desgracias? ¿Y dónde van? A lo que tienen más cercano, Italia. Y van hacia unas islas de Italia. Y cuando están por el camino, resulta que suceden o que se hunden esas parcazas y muere muchísima gente. O bien, pasa esto, que incluso inmigrantes, entre ellos, unos se echan al agua a los otros. ¿Por qué? Bueno, resulta que dijeron que fue una confrontación porque unos eran musulmanes y los otros cristianos. ¿Y quién termina recibiendo? Ya lo veis. Pero esto, ¿por qué? ¿A qué nos lleva, a qué conclusión nos llega? Pues muy fácil. Algo que era de imaginar. ¿Creemos acaso que sólo los islamistas se iban a quedar en su tierra? ¿O que se infiltrarían también, haciéndose pasar como fugitivos emigrantes que tienen que salir por fuerza para sobrevivir y así llegar a las tierras europeas y preparar alguna de las suyas? Pues, si no creíamos en eso, todo eso lo veréis en próximos artículos. Mientras tanto, Putin advierte a Israel contra la venta de armas a Ucrania. Otra situación límite. Ucrania. ¿Sabéis que Estados Unidos está, junto con la OTAN, cercando toda Rusia con bases de misios? Y a Rusia, evidentemente, a eso no le gusta nada. Pero también hay un actor en medio. Israel. Las profecías nos hablaban de varios actores. Dos buques de Estados Unidos se dirigen a aguas yemeníes. También es el lugar citado en la profecía. ¿Por qué llevan buques para allá? ¿Para jugar a qué? No es para jugar, evidentemente. Y mirad lo que os decía. El Estado Islámico dirige el envío masivo de inmigrantes a Europa. Claro que van subiendo, ya ves desde qué países como Libia, van subiendo hacia Creta y finalmente entran. Y no estamos diciendo que todos sean así, las personas que suben, pobrecitos, hay muchos que lo están pasando mal. Y qué desesperación deben tener para jugarse la vida pasando en estas barcazas, que muchos no llegan. Pero a su vez, infiltrando algunos de los suyos, para terminar haciendo más caos y cifras en Europa. Y hablando más de Daniel 11, del 40 al 45, y capítulos 12, 1. Vamos a ver algo que también tiene que ver con algo que escribió un pionero adventista. Que alguno u otro no estaba de acuerdo. Habló sobre un país, Turquía. ¿Recordáis a Urias Smith? ¿Qué que sé? ¿Tenéis sus libros? Pues no los tiréis para nada a la basura. Porque por desgracia, lo que enseñaba Urias Smith no se enseña. Se ha cambiado. Y se dice que eso está desfasado. Pues conservarlos y leirlos bien. Porque si los miráis, os vais a dar cuenta de cómo cuadran las cosas que él había escrito y que ahora se están despreciando tanto. Él habló de Turquía. Y ahora las noticias nos dicen, Turquía convoca al nuncio tras declaraciones del Papa sobre genocidio armenio. ¿Sabéis? Armenia es el lugar donde está el arca de Noé, que ayer visteis. Es una parte en Turquía, que antes no era turca, pero el imperio otomano la cogió. Y sucedió algo con el paso del tiempo. Hubo una gran matanza de armenios. Entonces, Turquía dice, esto sucedió porque había una situación de guerra. Y murieron como otros. Los armenios dicen, es un genocidio. Y eso ha sido un conflicto verbal que ha durado hasta nuestros días y sigue durando entre ellos. Pero resulta que no sé si lo recordáis, que este señor vestido de blanco, llamado Papa, Papa Francisco, estuvo hace poco tiempo en qué país? En Turquía. Y dijo algunas frases, y analizamos toda esa visita con todo lujo de detalles, porque valía la pena ver a qué realmente había ido el Papa a Turquía. Y resulta que allí tuvo un encuentro ecuménico. Impresionante. Pero por si fuera poco, el Papa es el que ahora ha hablado de genocidio. Y sabéis, los turcos dicen que no se puede decir genocidio a eso. ¿Y cómo puede ser que ahora el Papa esté diciendo genocidio a lo que había acontecido? Automáticamente, ya sabéis que el Papa, cuando habla, no habla porque sí. Sus discursos han estado redactados previamente para provocar ciertas cosas. Pues resulta que, claro, dice esto, y automáticamente sería una confrontación verbal y diálogo más que ahora iremos viendo. Mientras tanto, Tercera Guerra Mundial, el arzobispo de Oms, la crisis en Siria es parte de una guerra mundial. ¿Por qué? Porque hay más países interviniendo. Y porque tiene implicación para todo el mundo. Sabéis, cuando hay declaraciones del mismo Papa, diciendo que estamos en Tercera Guerra Mundial. Cuando hay declaraciones de la gente que había trabajado para el Mossad, directores del Mossad, del Servicio de Inteligencia de Israel, diciendo que estamos en Tercera Guerra Mundial. Cuando hay otros que están diciendo que estamos en Tercera Guerra Mundial. El ciudadano de a pie aún cree que esto no es. Pues sí. Y por eso os remito una vez más a la carta de esos dos luciferanos, que estaban diciendo, que habría una Tercera Guerra Mundial y que serían esos lugares. Y se está cumpliendo. Y el Papa cuando habla, está hablando exactamente lo mismo que esa carta. ¿Por qué? Porque están todos bajo un mismo poder, que es el del diablo. ¿Recordáis esta profecía, no? Que está en Apocalipsis. Y el gran río Éufrates se secó para dejar paso a los reyes del oriente. Yurías Smith hablaba precisamente de cómo Turquía era el paso entre un continente y otro. Y cómo esto podía tener una gran repercusión. El tiempo pasó, parecía que esto no pintaba nada. Pero curiosamente, la zona regada por el Éufrates está siendo un lugar muy especial. Y que está marcando, y puede llegar a marcar aún muchas más cosas. Francisco a la Iglesia Armenia. Pidamos gestos concretos de reconciliación. Por un lado dice esto, y tiene un encuentro para conmemorar el centenario del genocidio armenio. Por tanto, el Papa ya está provocando una situación. Y ahora vamos a ver el vídeo donde el Papa se reúne con obispos armenios días antes de perseguir la misa por el genocidio. Mirad cómo todo está más que bien redactado en una agenda. El jueves por la mañana el Papa Francisco se reunió con el sínodo patriarcal de la Iglesia Católica Armenia. Se trata de algo más que una visita de cortesía. Este grupo de 20 obispos participará en la misa del próximo domingo, que presidirá Francisco. Será para recordar los 100 años del genocidio armenio, que muchos países no reconocen, entre ellos, Turquía. Nos ayuda a todos, en el amor por la verdad y la justicia, a resanar cada enfermedad y a enfrentar gestos concretos de reconciliación y de paz entre las naciones, que aún no pueden llegar a llegar a un consenso reasonable sobre la lectura de tales tristes vicendos. Se calcula que cerca de un millón y medio de armenios fueron asesinados entre 1915 y 1923 durante el dominio del Imperio Otomano. A día de hoy, Turquía dice que esas muertes son víctimas de guerra, mientras que Armenia denuncia que fueron consecuencia de un plan organizado para exterminarlos. Para honrar a las víctimas del genocidio, el Papa celebrará misa en rito armenio dentro de la Basílica de San Pedro el próximo 12 de abril. Asistirá el presidente de Armenia junto con otros líderes civiles y religiosos del país y otras muchas personas que seguirán desde lejos la celebración. Y que muchos de más serán unidos espiritualmente a nosotros, desde países de la diáspora, como el Estado Unido, la América Latina, la Europa, la Rusia, la Ucraina, hasta la Madre Patria. Los obispos armenios regalaron al Papa esta cruz antes de hacerse la foto oficial. Armenia es uno de los países donde el cristianismo arraigó con mayor fuerza desde sus comienzos. En el año 301, Armenia se convirtió en la primera nación que adoptó el cristianismo como religión oficial. Ya habéis visto como todo está muy bien tramado y cuando el Papa hace estos movimientos es para conseguir un fin. La diócesis de Granada, en España, organiza una muestra sobre el genocidio armenio. Mira, ahora, qué casualidad que precisamente en esos momentos en Granada se hace esto. Donde estuvimos nosotros en esa feria Bionatura presentando toda la temática que visteis ayer. Vamos a ver a otro... Es un vídeo sobre la bula del jubileo de la misericordia. ¿Sabéis? El Papa ha declarado una bula del jubileo de la misericordia. Es un año especial para el catolicismo. Claves del documento que marca el próximo año santo. Estad atentos porque eso que estuvimos tratando nosotros hace unos días, presentando en una anterior conferencia, aquí se nos da una explicación del porqué. Y mirad una vez más qué crucifijo lleva el Papa. La cruz quebrada. Satanista. El Papa se inclinó ante la puerta santa de la Basílica Vaticana para convocar oficialmente el próximo jubileo. Una puerta que durante el año santo se llamará Puerta de la Misericordia y que será atravesada por millones de peregrinos. Gracias. La misericordia. La paz se mandó a nuestro Padre y a Jesucristo. Nuestro Señor y a nuestros Salvatores. Y a con tu tino. Francisco entregó allí la bula de convocatoria del jubileo. La ha llamado Misericordia Bultus, el rostro de la misericordia. Se trata de un texto de 25 puntos en los que el Papa adelanta las claves de este año. Sobre todo, Francisco invita a considerar que Dios perdona con ternura y compasión, pero que también los cristianos deben perdonar para ser creíbles. Por eso el lema del jubileo será Misericordiosos como el Padre. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. El jubileo comenzará el 8 de diciembre y terminará el 20 de noviembre de 2016. En la bula adelanta algunos detalles de cómo será. El Papa invita a los católicos a redescubrir las obras de misericordia. Dice que será de capital importancia el sacramento de la confesión. Francisco nombrará a sacerdotes en todas las diócesis para que sean predicadores convincentes de la misericordia y perdonen pecados especialmente graves sin tener que pedir permiso al Vaticano. Se trata, por ejemplo, de sacrilegios contra la Eucaristía. También pide a los hombres y mujeres de bandas criminales que consideren su conversión. Propone dialogar con judíos y musulmanes para evitar cualquier desprecio o discriminación. Francisco explicó que el jubileo es una oportunidad para cada persona y no un simple evento institucional. ¿Por qué hoy un jubileo de la misericordia? Simplemente porque la Iglesia, en este momento de grandes cambios epocales, es llamada a ofrecer más fuerte los signos de la presencia y de la proximidad de Dios. El Papa ha decidido que el jubileo de la misericordia se celebre también en todas las diócesis del mundo para que puedan participar quienes no tengan la posibilidad de viajar a Roma. Grandes cambios históricos. El Papa lo está anunciando. Y coincide precisamente con todo lo que tiene que ver con Turquía en la zona del Medio Oriente. Momentos decisivos. Y él mismo dice algo. Que ojalá se dijese desde todos los púlpitos. Que no son momentos para estar distraídos. Es curioso, ¿eh? Lo está diciendo el Vaticano y nosotros eso no lo decimos. Y nos pasamos los días en Iglesias jugando a no sé qué, en vez de estar anunciando al mundo que estén atentos a todo. Y nos gusta reunirnos entre nosotros, que eso está muy bien, pero continuamente. Y dar mensaje a los demás, poco. Deberíamos estar alertando desde cada púlpito, cada semana, que no es momento de estar distraídos. Sabéis, cuando el Papa habla, sabe por qué habla. Y no es que yo esté a favor, precisamente, de lo que él está haciendo, porque ya sabemos, el ecumenismo es la clave de todo por detrás. Aparte de buscar ciertas situaciones políticas. Pero el Papa está diciendo una gran verdad. Y hay que reconocerlo. No es hora de estar distraídos. Y ellos no se distraen, porque Satanás es el que menos se distrae. Procura que la gente esté distraída, sí. Pero él es el que trabaja continuamente. Y los hijos de Dios, que deberíamos estar continuamente al pie del cañón, cómo nos gusta distraernos, ¿verdad? Bueno, pues el Papa usa la palabra... Turquía protesta, claro, era de esperar. ¿Y qué se crea? Pues un grave problema entre ellos. Ankara retira a su embajador ante la Santa Sede y convoca al nuncio. O sea, ya sabéis que cuando esto sucede, no es una declaración de guerra, pero es un principio de decir, hasta aquí hemos llegado. Y ahora vamos a ver otro vídeo, donde el Papa habla del genocidio de los armenios y Turquía protesta. La misa por el centenario del genocidio armenio se celebró en la Basílica de San Pedro. Sin embargo, la ceremonia tuvo repercusión mundial. Durante la misa, el Papa Francisco utilizó el término genocidio para referirse a la masacre de los armenios por parte del Imperio Otomano hace justo 100 años. El hecho de que el Papa utilizara este término ha tenido repercusión mundial, ya que solo 22 países reconocen oficialmente este genocidio. Los armenios calculan que un millón y medio de personas murieron entre 1915 y 1923 bajo el Imperio Otomano, actual Turquía. Turquía asegura que se trató de víctimas de la Primera Guerra Mundial y desde hace años la cuestión provoca graves crisis diplomáticas. El Papa dijo que aceptar lo ocurrido es parte del proceso de curación. El Papa también vinculó el genocidio armenio con la persecución de los cristianos que está en marcha hoy por hoy. La causa de la loro fe de in Cristo o de la loro apartenenza étnica vengono públicamente y atrocemente uccisi, decapitati, crocifisi, bruciati vivi, oppure costretti ad abandonare la loro terra. En la Basílica se encontraba también el presidente armenio junto a autoridades políticas y religiosas del país. Poco después de la misa y tras las declaraciones del Papa, Turquía convocó al nuncio y a su embajador ante la Santa Sede para mostrar su desaprobación. Durante la misa el Papa también proclamó un nuevo doctor de la Iglesia, el santo armenio Gregorio de Narek. El año de la misericordia tenía que ver también con todo esto. El perdón hacia los demás y lo ha aprovechado, lo hace coincidir todo a la vez. El resultado ya veis, Turquía protestando. El Papa no está con los armenios o contra los turcos. El patriarca de los armenios comenta las declaraciones del Santo Padre sobre el genocidio armenio. Tienen que empezar a decir, no, no, el Papa no se sitúa en un bando u otro, pero es para conciliar, ¿entendéis? El papel conciliador del Papa está siendo clave para cosas como las que suceden en Cuba. Y ya hablaremos también sobre esto. El Parlamento de la Unión Europea insta a Turquía a reconocer el genocidio armenio. Y hay una presión internacional para eso. Y mirad a quién citan la declaración del Papa Francisco y elogia su espíritu de reconciliación. El Parlamento Europeo está apoyando las declaraciones del Papa. ¿Sabéis qué quiere decir esto, no? ¿A quién se están supeditando? Al Papa. ¿Por qué fue el Papa al Parlamento Europeo a presentar, a exponer precisamente ante todos ellos? Pues porque el Papa está ya teniendo los mismos derechos que cuando venga aquí a Estados Unidos en septiembre. Y va a hacer lo mismo que hizo en Europa, pero con una repercusión que va a ser mundial. Porque lo que acontece en Estados Unidos siempre tiene repercusión mundial. ¿Os dais cuenta de cuando el Papa venga, en breve, antes pasará por Cuba? Y cuando venga a Estados Unidos, ¿qué situación tenéis en Estados Unidos que está siendo problemática? Papeles, ¿no? Los inmigrantes, problemas para tener los papeles, para quedarse aquí, tranquilos. Pues el Papa y los obispos están presionando para que esa ley se apruebe. Y si eso se consigue después de la visita del Papa, ¿cómo ha acontecido con esa mediación con Cuba? ¿Quién se apunta a los tantos? El Papa, el Vaticano. ¿Y quién va a decir, ves qué buenos son? ¿Cómo puedes decir tú que es la bestia de Apocalipsis? Claro. ¿Y de qué vamos a ser tildados? De terroristas ideológicos. Vamos a ver otro vídeo. Siento que no lo oigáis muy bien porque es el sonido directo del ordenador y no tiene mucho volumen. Patriarca católico armenio y el genocidio. El estilo del Papa es dejar de lado la hipocresía. Mirad como gente de otras denominaciones, de hecho, está dando el crédito, el poder moral al Papa. Cuando Francisco usó la palabra genocidio para describir la masacre de un millón y medio de armenios, desencadenó un efecto dominó diplomático. En cuestión de horas, Turquía convocó a su propio embajador ante la Santa Sede y al anuncio del Papa en Turquía. Luego lamentó en un comunicado que el Papa prestara atención a una interpretación parcial de la historia. El Papa habló de un modo o estilo, vamos a dejar la hipocresía de lado. Esto es algo que necesita ser reconocido. Nerses Bedros es el líder de la Iglesia Católica Armenia. Estuvo en la misa del Papa por el centenario de la masacre. Turquía niega que fuera un genocidio y ha promovido esta visión en los foros internacionales. En 2007 amenazó con cerrar una base militar utilizada en su territorio por Estados Unidos si el Congreso americano reconocía el genocidio. Si se reconoce el genocidio podría plantear problemas internacionales porque tiene consecuencias como el resarcimiento económico y consecuencias políticas. Ya hay más de 20 países que lo han reconocido. Curiosamente, un efecto dominó diplomático siguió los comentarios del Papa. Esa misma semana el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a Turquía que reconozca el genocidio. Es una herida que se ha transmitido de generación en generación. Durante generaciones hemos oído estas historias en el Líbano, Siria, Alepo, Italia, Estados Unidos, América del Sur, Canadá, América del Norte, Francia, dondequiera que haya una comunidad armenia se habla del genocidio. A pesar de que han pasado 100 años desde el genocidio, el revuelo que han levantado los comentarios del Papa hace evidente que es un capítulo de la historia que todavía está muy vivo y no solo en Turquía y en Armenia. Bien, pues ya veis una vez más, en un resumen, en un vídeo que nos está diciendo que las declaraciones del Papa causan revuelo. Quiere decir que el mundo político también está pendiente de las declaraciones teóricamente morales de un poder religioso. Paz y seguridad. ¿Os suenan estas dos palabras unidas por una conjunción, verdad? El texto de 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, nos decía que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y hemos ido mostrando a lo largo de estas conferencias, de estos últimos años, cómo esta frase se está diciendo cada vez más entre el mundo político y no solo político. Irán celebra el día del ejército jurando muerte a Israel. Mirad otra situación clave en ese lugar, que está teniendo una mediación de Estados Unidos, que ha conseguido frenar que se hicieran medidas drásticas contra Irán, pero ahora sucede esto, muerte a Israel. Aurora es una agencia de noticias de información de Israel en español. Y va bien seguir también lo que dicen, porque ese lugar es el enclave que va a decidir muchas cosas en este mundo. Y bien, entre todo esto, pues también hablan. El presidente Irán expresó que Irán está adoptando una estrategia de disuasión para prepararse para la paz y la seguridad de Irán y el Oriente Medio. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a suceder? Tengamos presente eso. Y el Papa Francisco condena las sanciones contra Rusia. También se está poniendo en eso. El Papa Francisco ha declarado en una reunión mantenida este lunes con el presidente del Congreso Judío de Rusia, que son los ciudadanos rusos quienes sufren las acciones políticas y las injustas sanciones europeas. ¿Sabéis que se habla del tercer secreto de Fátima? ¿Lo recordáis? Sí. Y se dice que tenía que pasar algo. Que Rusia debía ser consagrada a alguien, a la Virgen. Y para eso el Vaticano ha estado trabajando. Y ahora, además, mirad con quién se ha reunido. Ha dicho todo esto en el Congreso Judío de Rusia. Y cuando veis lo que va diciendo, es continuamente a un acercamiento total y absoluto a los judíos. ¿Por qué? Porque algo están preparando. Recordad que hemos dicho que el Vaticano va a poner su sede en algún lugar. Y la sede es Jerusalén. Necesitan ese acercamiento. Y vaya si lo necesitan. El nuevo orden mundial, que tanto se hablaba ya en el billete del dólar, está prácticamente por sus fueros. ¿Sabéis que hay un banco de pagos internacionales? Que está por encima de las leyes financieras de este mundo. Son prácticamente gente que mueve las finanzas a nivel mundial. Una arquitectura financiera impresionante. Todo esto está dirigido también por alguien. Y todos los otros sistemas dependen de este. Medios chinos dicen la cooperación entre China y Rusia está creando un nuevo orden mundial. China y Rusia. Daniel nos hablaba de esto. Y aquí lo estamos teniendo.